bueno este muy buenas las tengan todos este ahorita estamos grabando en la noche este así que vamos a guisar estas chuletas muy sabrosas ya tengo un vídeo de unas que hice pero vamos a tratar de hacer estas de un modo diferente aquí tengo cuatro ajos medianos y aquí un sartén con aceite ya ya está caliente lo único que voy a hacer es ponerlos a freír un poco sólo para que el aceite tenga sabor a ajo que me encanta me fascina un ingrediente muy especial y muy sabroso bueno entonces aquí ya le he hecho una lavadita a mis chuletas y aquí lo único que estoy haciendo es secarlas un poco y le vamos a poner le vamos a poner porque no verdad porque no porque no porque no un poquito de sazonador si ustedes tuvieran sazonador si no con su pura salecita está muy bien bueno entonces vamos a echar la chuleta a mí siempre me gusta freírlas a fuego medio bajo porque se doran bonito se lleva un poquito más de tiempo pero este pero se cocinan bien como yo quiero que se cocinen bueno entonces aquí voy a poner otra de este lado y aquí otra las que me quepan bueno entonces vamos a freírlas todas las chuletas y ahorita les digo cómo vamos a hacer nuestra salsa bueno aquí va el procedimiento aquí va nuestra cocción yo para mí ahora sí me pasé un poquito de aceite de bebí de haber echado un poco menos bueno pero en fin ya lo hice y aquí en un trastecito ya con una servilleta pues ahí las voy a poner para que se les quite pues lo más lo más lo más más que se pueda de aceititos bueno pueden poner cebolla también le da un buen sabor bueno bueno aquí ya llevo yo ya una ya casi ya nada más me quedan dos por cocinar ya casi termino y pues yo las paré verdad así como las miran para que se les curra toda la grasa este ya sé por qué me salió mucha grasa es porque las chuletas pues tenían tienen grasa alrededor miren todo esto todo esto es grasita entonces ahí les dejo el dato por si sus chuletas también tienen mucha tienen grasa alrededor pues no le echen mucho aceite bien poquito nada más que ya les saqué bueno les quiero decir también que esto todo esto que están viendo que les sale todo esto es la sangre pues también se lo vamos a retirar bueno ahí también ya limpio unos nopalitos le vamos a agregar nopalitos nopalitos es uno de mis vegetales favoritos me encantan me encantan los nopales asaditos en guiso como quieran en ensalada muy muy sabrosos los nopalitos bueno quiero que vean que ya acabamos con las últimas dos chuletas que nos quedaban ahí están bien frititas y pues vamos a freír 12 chiles pullas no 13 son de estos delgaditos yo ya los lavé y también que ya los sequé porque los vamos a poner a freír aquí mismo en el aceite que freímos las chuletas para que no nos salpique el aceite pues tenemos que secarlo después de lavarlo bueno y aquí también vamos a poner a freír dos dientes de ajo y un pedazo de cebolla bueno quiero que vean ya los chiles ya casi están unos pues aún no les falta y también pusimos 5 tomatillos medianitos más pequeños que grandes y aquí están nuestros dos dientes de ajo y un cuartito de cebolla y vean nuestros nopales ahí van ya les voy a apagar ya les muestro porque ya están tan bien y de aquí se van directo a la licuatora ok bueno aquí ya tenemos nuestros chiles los dos dientes de ajo y el cuartito de cebolla y también vamos a agregar unos 5 chilitos de estos de árbol para que amarre por qué no verdad por qué no por qué no vamos a agregar también un poquito de una vez de nuestra sal ahí está un poquito nada más para después ajustarla porque tenemos que tenerle mucho miedo y mucho respeto a la salecita bueno entonces de una vez agregamos agua yo le agregué un vaso más o menos y pues vamos a moler en lo que nuestros tomatillos terminan de cocinar o de freguirse más bien bueno aquí ya terminó de moler y ya nuestros tomatillos también ya están y pues aquí mismo los vamos a agregar pero estos no los vamos a moler bien más como este a lof mi licuadora miran que chingón molé miras que bonito molé Cris esta licuadora bueno 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 aquí ya acabamos de moler solo fue muy poco el tomatillo es como 1, 2, 3, 4 y ya ¿verdad? ajá le vamos a quitar como todo esto lo quemado para ahí vaciar nuestra salsa bueno ahí con un papel ya le pasé así quitando toda la basurita que dejó este que dejó la carne y este y el tomatillo y todo eso bueno bueno entonces vamos a agregar bueno ahorita lo vamos a sacar y pues como siempre le damos la enjuagadita a la licuadora y ahora pues yo lo voy a pasar para una olla porque voy a agregar las chuletas pero como aquí estaba todo el sabor en el sartén por eso lo le eché ahí la salsa pero como ya nos llevamos todo el sabor del sartén pues lo nos lo vamos a llevar a la olla ok y pues en este momento vamos a agregar un poquitito más de sal un poco solamente y vamos a esperar a que tome su primer hervor y de una vez le vamos a echar las chuletas para que empiece a hervir y empiece a soltar todo el sabor la carne ahí como ven esto está bien rico con unos frijoles arrocito arrocito frijoles arrocito está bien bueno vamos a agregar un poquito más de agua porque queremos porque quedó como mole quedó muy espeso y lo queremos como salsa y vamos a agregar un poquito más de agua pues de una vez vamos a agregar un poquito de nopales aquí mañana llega su trabajo le vamos a poner su lonchecito sus chuletitas y le vamos a poner este un sándwich también para que desayune en la mañana y este va a ser su comida su lonche bueno entonces ya vamos a esperar a que hierva un poco bueno pues ahí quedó está bien bien rico yo le agregué todos los nopalitos vean ya lo probé de sal ya quedó está bien bien rico belli belli exquisito ya saben que todo lo que aquí se cocina queda muy bueno muy sabroso pues ya le vamos a apagar yo lo dejé como de 3 a 4 minutos a fuego medio porque ya no tiene que hervir mucho porque ya ya no lo necesita entonces ahora lo único que vamos a hacer pues ya saben vamos a probarlo vamos a echarnos un taquito este bueno bueno entonces este yo nomás voy a comerme un taco porque ya es noche ya son las 10 y media yo me quisiera echar la olla pero verdad Chris y solo voy a agarrar un pedacito de carne vamos a agregar tantito de chile así y pues mis favoritos mis vegetales favoritos los nopalitos bueno ay Dios mío ay yo comiendo a esta hora ya estoy ok pero esto está bien bueno más chile sale picoso riquísimo riquísimo va no no olvídate no tiene o sea está en término medio no tiene ese picor sabroso pero tampoco es exagerado pues nada más nos saltan los frijolitos yo me gustaría más con frijoles a ti Chris con frijol y arroz está bien bueno bueno los invitamos los invitamos a que hagan la receta ya ves ya quiero otro taco si quiero pero no debo ok a ver dile otra vez está bien bueno como tú Chris bueno no olviden suscribirse compartir y tocar la campana de notificaciones para que les llegue la notificación de cada vez que hacemos un video y no se pierdan ni uno los invitamos a que pasen al canal y pueden mirar las demás recetas hay recetas muy muy buenas que valen realmente la pena bueno que tengan buenas noches un saludo a todos los parceros un saludo a todos los parceros no sé si eres de los parceros y quienes son los parceros colombianos oh los colombianos y por qué le dicen parceros me da vacío porque tengo un amigo que así te digo y eres colombiano bueno un saludo a los parceros y es un saludo y es un saludo que así te digo